Esteban Hace más de 5 años que es el principal designer de McLaren. Su último trabajo es el McLaren Senna. Y para mí es un orgullo tenerlo hoy. Les pido antes que nada un gran aplauso para Esteban que muy cordialmente nos acompaña. Para entender a Esteban hay que entender un poco sus raíces, su origen. Él salió de Tucumán, el menor de 8 hermanos. Se fue a Europa con 18 años con hambre, pero con hambre de gloria. Y fue a buscar ahí su gloria, fue a buscar ser diseñador de autos, diseñar autos. Y lo consiguió ni más ni menos que en McLaren, una de las empresas más encumbradas en materia de vehículos deportivos. Y hoy el vehículo más extremo y radical que tiene McLaren es el Senna. Y lo hizo Esteban Palazzo. Bueno, Esteban, un dulce. El querido por todos. Cuando estaba embarazada digo, el octavo, Dios mío. Bueno, pero bienvenido sea. Todos los hermanos, chochos, felices de la vida que van a tener el otro hermanito. Bueno, llegó Esteban. En el colegio los compañeritos le pedían que les dibujara autos porque se pasaba todo el tiempo haciendo autitos, dibujando autitos. La profesora le decía, Esteban, deja de dibujar autitos, ponete a estudiar, que con eso no llegas a ningún lado. Every single component of the car is capable of the best. Is capable of delivering more speed, delivering more downforce, delivering more thrill, delivering more connection to the driver. Nosotros antes, donde está la huerta, allá atrás, teníamos una pileta. El chico que venía a limpiar la pileta tenía un Fiat Palio, todo tuneado. Y a mí me parecía horrible lo que había hecho con el auto. Entonces yo le decía, ¿qué? Me dejá dibujarte tu auto y yo le dibujaba otros paragolpes y todo lo demás. Y me dijo, pero llegaste al taller de Noren. Entonces yo empecé a ir al taller de Noren y pensando que Noren me iba a dar un patadón, Noren me dijo, pasá, miren. Noren me enseñó a enmasillar, a preparar una superficie para pintura. El temor de mi papá era que yo me convierta en chapista. ¿Me entendés? Y yo no tenía ningún drama con eso. Mi sueño por ahí en ese momento era capaz que tener un buen taller, ¿viste? Hacer algo copado, algo tipo vintage hubiera estado bueno. El tema era que en Tucumán en esa época para mí era... rarísimo encontrar tan cerca de mi casa un taller con autos americanos, con autos europeos. Era muy extraño. Y decía yo, estaba muy cerca de mi casa. Y era como... Para mí era estar lo más cerca del sueño posible, ¿no? Era... Me parecía espectacular. ¿Vos no cumplías 17 años todavía cuando empezó a venir acá al taller? Tenía 13 años cuando yo empecé al taller. Así es. Ya en ese momento el dibujo era primordial en la vida. Desde el comienzo empieza el secundario. Yo he sido profesor de arte de él en el colegio Guadrón. Imagínate los 12 años y siempre dibujaba autitos. Aunque sea repetitivo, siempre dibujaba autitos. Entre hoja y hojas estaba siempre dibujando todas estas cosas, esta cuestión. Después ya no lo vi hasta que él estaba por terminar la secundaria. Él me contacta y me pide, por favor, si le podía enseñar a dibujar autos. Entonces yo ahí le dije, bueno, Esteban, yo te puedo enseñar a dibujar, te puedo enseñar todas las técnicas de dibujo, pero la creatividad la tenés que poner vos. Nunca me bloqueó, nunca me dijo, no, no dibujes más autos. O sea, es como, no, mira, si va a dibujar autos lo va a dibujar bien. Y lo vamos a hacer bien. Y va a ser la perspectiva correcta. Entonces él los sábados me daba clase en la casa de su mamá. Si no me equivoco, la madre tenía un almacén, capaz que no me acuerdo bien. Pero tenía esos rollos, viste, de almacén, viste, para envolver los huevos y envolver ese tipo de cosas, de papel marrón y ahí dibujábamos. Al frente de donde yo le enseñaba, le daba clase ahí en el centro, había un fitito, un Fiat 600. Y le dije, bueno, a ese Fiat lo vamos a transformar. Hacer que el auto sirva para que corra en una pista, o sea, modificarle los ejes, bajarlo, pensar. Para qué, para que él recree todo eso y vaya más a, no sé si decirte, a la realidad. Ojo, yo soy un maestro de escuela, un maestro de arte y tema mecánica, no tengo idea. Pero bueno, le largaba la fantasía esa como para que él vuele. Y bueno, se prendió. La carpeta de Jardín de Infantes de Esteban. Siempre está al alcance porque es un recuerdo muy lindo. Yo creo que Esteban ha nacido con un autito en la mano. Porque desde siempre, desde que empezó a andar y a caminar y todo, su sueño eran los autitos. Y dibujar autitos en cuanto tomó el lápiz y el papel. Y después en Jardín, los dibujos se referían siempre a los autos. Acá tenemos más autitos. El problema mío con Esteban no era con él, sino con el padre. Claro. Para que lo deje ir a estudiar diseño en Europa. Cuyo oposición era acérrima porque decía que era muy chico y que, bueno, si de ir tenía que ir a Alemania, donde tenían parientes. Que pueda estar, digamos, contenido, entre paréntesis. Pero en realidad no necesitaba nada de eso. Yo sabía que era un triunfador nato. Apenas lo vi nomás, yo dije, este va a dar que hablar el día de mañana. El éxito con los hijos es primero escucharlos. No asustarse de lo que le pueden decir. Con nosotros funcionaba. Con nosotros funcionaba. Yo dibujaba autos todo el tiempo. En serio. Hoy los mandarían al psicopedagogo, al mologogo, al todo, al mecánico, pero no. Yo tenía nota de los profesores, esto no corresponde, no corresponde. Cuando me tocó ya llegar a la orientación vocacional, me preguntaron, ¿qué querés estudiar? Y no, yo quiero ser diseñador de auto. Y me dicen, buscate una carrera que exista. Y bueno, después seguí el tiempo y me tocó ir a la universidad. Estudié casi medio año de ingeniería mecánica. ¿Y por qué estudié esto? Sí, porque tengo que estudiar algo. Y ahí mi papá me preguntó, ¿qué querés estudiar? Para diseño de auto. Bueno, averiguame todo lo que haya que averiguar y vamos a ver qué se hace. Entonces, averiguo. Averiguo en Estados Unidos. Está bien en Estados Unidos, 45 mil dólares por año. Después averiguo en Italia. En Italia el precio se empieza a acercar. Y después nos enteramos que la misma escuela de diseño abre en Barcelona. Con un precio que podíamos pagar. Y bueno, con la ayuda de mis padres que hoy me voy a dar el gusto de que les den un aplauso, por favor. La charla de anoche tenía un valor sentimental demasiado grande para mí. Si bien yo parezco una persona que no soy muy seria, yo me tomo muy en serio la vida de las personas. Y ahí había mucha gente que sentía que estaba depositando en mí su siguiente paso. Creo que el mensaje lo pude transmitir. La devolución que tuve de los chicos fue emocionante. Fue muy linda. Me sentí bien. Me pude dar un gusto que quería darme hace muchos años, que es una ronda de aplausos para mis padres. Porque me lo dieron todo. Me lo dieron todo. A su modo, ¿no? Pero me lo dieron todo. Cuando Esteban quería estudiar diseño, acá en Argentina no tenía dónde hacerlo. Y tampoco había muchas opciones para averiguar dónde estudiar afuera. Así que el padre recurrió al programa de televisión A Todo Motor, que conducía Rubén Daray, una referencia de aquella época, para que le orientara dónde podía ser. Yo me comunico con él por mail a ver dónde se enseñaba diseño. Porque en Estados Unidos, la verdad que era muy caro. Me contesta él que el lugar de Europa, la mejor calidad estaba en Turín. A Todo Motor se había convertido en algo que era como un lugar de consulta. A muchos lo pudimos ayudar porque habíamos hecho un convenio con el Instituto Europeo de Diseño, en Turín, en Italia. Hicimos un convenio, un canje. Y todos estos chicos que fueron diseñadores después, le pudimos hacer un máster de tres años en Turín a través de este convenio. Había una escuela, de la misma escuela, en Barcelona. Yo tenía que viajar, yo viajo cada dos años a un curso de hígado, en Barcelona. Y entonces le digo, bueno, vení, vamos a ver. Estábamos en Barcelona, me acuerdo, mi papá se tenía que volver. Y mi viejo me dijo, mirá, si querés, volvete conmigo. No hace falta que te destroces. Y por suerte tuve la visión de decirle, no, esto lo tengo que hacer. Yo sé que lo tengo que hacer. Y al día siguiente esa imagen, ¿no? De dejarlo a mi papá y ver lo que se hacía chiquito en el aeropuerto y yo dar la vuelta y volver a hacer lo que tenía que hacer. El sacrificio no fue monetario. El sacrificio fue humano. Yo estaba trabajando en Barcelona con la mente muy puesta en envolver en la industria del automóvil. Lo había intentado en España, pero no era posible. Y bueno, después por cuestiones de vida tenía que ir a vivir a Inglaterra. Empecé a mandar porfolios, a buscar trabajo y era muy complicado porque yo estaba viviendo con un visado de trabajo en España. Y pedían nacionalidad europea, se complicaba mucho. Y después un amigo mío, Jens Paulus, me dice, mira, va a venir a nuestra universidad Frank Stephenson, que en ese momento era el director de diseño de McLaren. Frank contó un montón de anécdotas de su carrera y todo lo demás. Y una de ellas fue cuando estaban haciendo el Mini, en la etapa de hacer el modelo de escala real, terminan, celebran, se toman una Budweiser. Él empieza a caminar alrededor del auto y se da cuenta que no tenía caño de escape. Y le manda dos latas de Budweiser al Cooper, al Mini Cooper. Su diseño gana y va a producción. Y viene el proveedor y le pregunta cómo querés los caños de escape. Él, literalmente, le da la lata de cerveza y le dice, este perfil. Que quedó perfecto. Y bueno, entonces eso me quedó picando en la cabeza a mí. Termina la conferencia y yo no tenía mi portfolio conmigo. No sabía qué le iba a decir a Frank para que más o menos hagamos buenas migas. Y yo me introduzco de la siguiente manera. Mi nombre es Esteban Palazzo, yo soy abogado de Budweiser. Usted está contando la historia del uso de un diseño patentado de consumo masivo en otro diseño patentado de consumo masivo. A lo que Frank, en perfecto castellano, me dice, yo no voy a discutir esto contigo. Y yo le digo, yo tampoco porque no soy abogado de Budweiser. Y me dice, pero tú quién eres. Soy un diseñador, soy un gran admirador de su trabajo. Mete la mano en su bolsillo, saca su tarjeta de presentación y me dice, quiero saber más de ti. Y me dio su tarjeta. El día 9 de julio del año 2010. Me voy a Inglaterra. Tengo una entrevista de 8 horas con Frank. Y al final del día, me dice, acabo de comprobar que puedo pasar 8 horas contigo. Podés empezar cuando quieras. Fue un día extremadamente especial, pero a su vez caí en la cuenta de lo mucho que iba a tener que mejorar yo para estar al nivel de los diseñadores de McLaren en ese momento. Que eran 3. Yo iba a ser el cuarto. Me entero que se abría el concurso interno de diseño del 650S. Y yo empecé a hacer mis propuestas en secreto porque no estaba invitado a esa competición. Mi propuesta, la única diferencia que tenía era que contenía precios. Contenía el costo de las partes. ¿Cuánto iba a costar hacerlo? Tenía una opción que era con todos componentes nuevos y otra opción que es la que fue a producción al final, que era ponerle las ópticas del P1. Entonces, bueno, el CEO de la empresa, que en ese momento era Anthony Sheriff, elige mi propuesta. Y bueno, di un pequeño paso de ser el practicante a ser líder del proyecto de la noche a la mañana. Cuando nosotros empezamos a trabajar en escena necesitábamos hacer el vehículo más rápido y cuando lo estábamos haciendo nos preguntaban. Muchas veces, no es lindo, no es un auto lindo. Duele porque uno como diseñador intenta generar belleza. Y bueno, cuando salió el auto la gente no lo entendió. No lo entendió, pero después con el tiempo lo empezó a entender. Y después la satisfacción es que la gente no sabe identificar ahora. ¿Qué Lamborghini es este? ¿Es el huracán o el aventador? Pero cuando se trata del Senna, el Senna es el Senna, punto. No hay con qué darle. Te guste o no te guste, es el Senna. Tiene características. Tan fuertes, ha sido diseñado con una filosofía tan distinta, que tiene una personalidad única. Imagínate que nos desplazamos la superficie tan mucho que a algún momento necesitamos la cortarla. Por eso tenemos como resultado los volúmenos fragmentados. Estos formos continuos. Una imagen, por ejemplo, que te puedo dar es una gota de agua. Imagínate una gota de agua de carbono. Mayor velocidad, más estilizada la forma. Básicamente, el término es biomimicry o imitación de la naturaleza. Es como te puedo decir, suicida, ignorarla. Porque se viene desarrollando hace tantos años, hace miles de años, que ya sabe cómo comportarse ante los elementos. Un pájaro que está despegando, despliega sus alas para generar la mayor cantidad de superficie de empuje. Pero cuando el pájaro quiere cazar, cierra sus alas, genera un fuselaje perfecto y se va a pique. Y ahí es cuando genera su máxima velocidad. Y es lo que nosotros hacemos. Queremos frenar, desplegamos. Queremos acelerar, comprimimos. Este es un coche que literalmente nació para romper récords de velocidad, para que esté bien plantado en el piso. Estoy encerrado, estoy en el plan de ambientación de la automóvita. Para el primer el prototipo de la McLaren Senna, lo que me haó sorprendido realmente es el potencial del carro, cuánto tiene que ofrecer a lo mejor que el standard de vehículos rápidos es hoy en día. El vehículo es un proyecto muy emocionante. Personalmente, no puedo esperar para conducir a un lugar. Un debaúl de los recuerdos y acá mi vieja cariñosamente guarda todo, todo, desde los dibujos que hacía con Adrián hasta las clases de dibujo técnico en mi brevisimísimo paso por Ingeniería Mecánica. No sé cuántos miles de años tiene esto, pero era un sueño de transformar un fitito en una especie de roaster, en realidad me lo acuerdo bien. Era una idea de Noren, de agarrar un fitito y ponerle un motor de Volkswagen y transformarlo. Eso era muy importante para mí porque yo pensaba que lo íbamos a hacer, entonces me lo tomaba muy, muy en serio y aplicaba todo lo que Adrián me iba enseñando y bueno, mirá, el plan original era simplemente hacer un fito descapotable y después, bueno, se nos empezó, creo que se empezó a entusiasmar él y yo también, obvio, y lo ensanchamos, lo engordamos un montón. ¿Cómo será que me lo estomaba en serio el proyecto del fitito? que cuando estábamos incluso haciendo las vistas que se llaman ortográficas o ortogonales para fabricarlo. Proyecto de ACO 600 le habíamos puesto. El éxito es una anécdota, lo que pasa en el medio es lo más importante, ¿sí? Y cuando la vida va pasando, yo tengo 34 años, yo me considero en el principio de mi carrera. Pero los hard points de los ingenieros se van poniendo cada vez más hard, más duro. Y tus responsabilidades se van poniendo más grandes. Y si no has soñado como un loco cuando eras chico, se complica un poquito más cuando sos grande, pero no tenés que dejar de soñar. Y ese es mi mensaje. Piensen en abstracto, pongan el esfuerzo que se convierta en concreto, ¿sí? Muchas gracias. Mirá, yo en particular soy una persona muy temerosa. De por sí sufro ansiedad, he sufrido en alguna época pánico. Son las cicatrices de este esfuerzo. El miedo no hay que ignorarlo. Hay que minimizarlo, hay que escribirlo, hay que dialogarlo. Pero no tenés que agotar a tus amigos con tus miedos, ni a tus parejas. Tenés que vos saber lidiar con él. Y en el momento en que sabés lidiar con él, te volvés indestructible. Sons imbatible. El miedo no hay que ignorar. El miedo no hay que ignorar. La espada no hay que revisar las cucho de los signos de las cuch〜. El miedo no hay que ir con él. Gracias.